Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor, ni en las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estaré conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor, ni en las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estaré conmigo Y aunque vengan tormentas y luchas En mi barca, ahí está Él Y aunque vengan tormentas contrarias En mi barquilla, ahí está Él No temeré porque siempre estás conmigo Y al instante, la tempestad pasa 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 Porque Él es mi amigo Y al instante, la tempestad pasa Porque Él es mi amigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo No temeré Señor, ni en las pruebas ni luchas No temeré Señor, ni en las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estaré conmigo Mi vida está confiada en Dios Mi vida está confiada en Cristo Mi vida está confiada en Él No temeré Señor, ni en las pruebas ni luchas Porque has prometido Señor, siempre estaré conmigo Y aunque venga tormentas y luchas En mi barca, ahí está Él Y aunque venga tormentas contrarias En mi barca, ahí está Él En mi barca, ahí está Él No temeré Porque siempre estás conmigo En mi barca, ahí está Él Y aunque venga tormentas contrarias En mi barca, ahí está Él En mi barca, ahí está Él No temeré Porque siempre estás conmigo Y al instante, la tempestad pasa Porque Él es mi amigo No temeré 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 Él